You want to know pain Una noche más No sé si es la mitad de estalar Creo que se muestran las sombras en el post Escribo de noche porque el silencio me inspira Solo escucho a los demonios cuando cerca me respira No veo laterales, me da igual si miras Pensando que el mundo alrededor me gira No ando de gira, ya quisiera yo Desde el cuarto de los sueños haciendo hippie t-hoe Boom bop, rock, rap, dembow Plug pop, cualquier mierda que suene cabrón No molesto a nadie, siempre solo me resuelvo Los que me acompañan son mis sueños y recuerdos Algún que otro pedo mental pero sigo cuerdo Documento mi cordura en hojas de cuaderno A veces hiberno como un oso Pero cuidado mi regreso es peligroso Se o no conoce la piedad es desastroso Sensacional, excepcional, simplemente asombroso Los mando por trozos y se confían de más De modo muy sigiloso, no agorrido al caminar Es algo tedioso no encontrar la yugular Pero más lo vergonzoso si me ruegan por piedad Rapper de primera como yo no hay otro igual Esto late y también pega su escucha de calidad Chocolate de la abuela me sirven para almorzar Negro mate mi remera cuando salgo a cavilar Entre más días pasan más cerca estoy de la muerte Tenerte me da sueño pero sueño con tenerte Vivo día con día pensando ser el siguiente Ya sea para pegarla o morirme sin suerte Vestidor vacío mi estudio de grabación Ni en mi confío para evitar la traición Metido entre líos me salto del renglón Surfeo entre los ríos porque así manejo yo Nadie lanzo la piedra porque les pesan las manos Yo con toque de vida, fortuna pa' mis hermanos Navego por lo bajo, ya me sé la salida Ni canto, ni encantos, conozco las mentiras Si caigo me levanto, no queda de otra Casi nunca duermo, por eso el sueño se me nota Rodeado de mitades, de sangre, de venas rotas Conservo la calma, espero que el hilo se rompa No apresuro las cosas porque no gano nada Los sueños ya cumplidos y miedos bajo la almohada En el pasado perdí amores, dinero, camaradas Más se perdió un valdivio, la vida no está comprada No apresuro las cosas porque no gano nada Los sueños ya cumplidos y miedos bajo la almohada En el pasado perdí amores, dinero, camaradas Más se perdió un valdivio, la vida no está comprada Más se perdió un valdivio, la vida no está comprada En el pasado perdí amores, dinero, camaradas Más se perdió un valdivio, la vida no está comprada Porque si es así, Holmes Bebe el día Disfruta lo que puedas Lo que tengas Y ansía lo que deseas tener